Como uno de los ascensos más duros y complicados del camino se presenta el Cerro de Mostelares, también conocido como el Teso de Mostelares. Se levanta ante nosotros como un enorme volumen de tierra en medio de la planicie, por lo que no resultará sencillo afrontar su ascenso. Sus caminos en cicta exalpicados por riachuelos en ocasiones hacen más difícil todavía nuestra ascensión por embarrados y pedregosos caminos y que se prolongará durante algo más de un kilómetro. Ya desde la cima las vistas son de gran belleza y desde ella se distinguen los colores que caracterizan a este lugar. Por un lado el verde de la vega del Pisuerga y por el otro el color dorado de los campos de trigo que inunda todo el páramo. Aunque esta extensa planicie pueda parecer un lugar desolador, esconde una destacable riqueza medioambiental. Son variadas las especies que pueblan esta zona, destacando sobre el resto pequeñas aves rapaces como la abutarda y el sisón, que suelen habitar estos ambientes secos y abiertos.